¡Suscríbete al canal! ¡Qué ni dice que puedes bajarte música gratis de internet! El problema de la piratería no es un problema de la industria, es un problema de la sociedad, es un problema de la quiebra de unos valores morales que hay. ¡Vaya, bajarse música gratis es la caña! Hay una leyenda urbana que es aquella que dice que todas las copias que se hacen para uso privado son un ejemplar menos que se vende. Si hacemos un disco, ¿pasará que la gente nos robará nuestras canciones gratis en internet? ¡No ganaremos nada! La Universidad de Harvard llegó a una conclusión que todos los que se bajan música de internet, que parece que son todos, saben. Y es sencillamente que no todo lo que se baja se habría comprado. ¿Crees que descargar música gratis no es para tanto? Que si ahora el mundo de la música no se centra en la venta de discos, sencillamente las discográficas tendrán que cambiar su modelo. Si las cosas siguen como están, el niño no tendrá su paraíso tropical. Y lo que las discográficas no pueden pretender nunca es que las leyes o la sociedad se adapte a ese negocio. Los artistas estarán condenados para siempre a una vida de solo semilujo. Los que más venden, el 25% de los músicos correspondiente a los que más venden, venden ahora menos. Y el resto, las tres cuartas partes de los músicos, venden sin embargo más. Nos hemos volcado tanto en cómo proteger la música que hemos olvidado tocar. La gente siempre encontrará formas de copiar nuestra música gratis. Si somos músicos, deberíamos tocar y alegrarnos de que nos escuche tanta gente. Puede que descarguen gratis nuestras canciones, pero si son buenas, seguirán comprando entradas para vernos en directo. Tenemos que entender que las cosas pueden cambiar, decrecer, evolucionar o incluso desaparecer. Y eso no es algo que sea necesariamente malo. Para mí, copiar significa la génesis de la creación. También es cultura porque es un aporte que sirve para entender la sociedad, para atenderte a ti mismo, para explicar el mundo. Un gran pirata soy. Brindad, compañeros. Drets humans, llibertats digitals, transparència, cultura, internet i la resta. La resta, democràcia directa. Això vol dir que els ciutadans decideixen. Aleshores, què votes quan votes? Si votes a Pirates de Catalunya, et votes a tu mateix.